Buenas tardes. Estos son algunos de los temas que Boca publicará en su edición de mañana viernes 3 de noviembre. ¿Problemas en la economía del municipio capitalino? Llegó noviembre y este mes vencen 40 millones de pesos en letes. La gestión Fabián Río pretende postergar su pago. El intendente aseguró que si finalmente la actual gestión debe hacer frente a esta erogación y si el gobierno provincial aplica retenciones a la coparticipación, habría serias dificultades para afrontar diversos pagos, entre ellos el de los sueldos de los trabajadores municipales. La disputa por los fondos del conurbano bonaerense llegó a la legislatura provincial. Es que las diferentes provincias no están en desacuerdo de que Nación destine más fondos para la provincia de Buenos Aires siempre y cuando ello no implique una reducción o recorte a las remesas que reciben cada uno de los distritos. Unos 50 empresarios hoteleros y gastronómicos de las provincias de Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre los Ríos, Misiones y Corrientes se reunieron en nuestra ciudad. Aquí analizaron las problemáticas comunes y los desafíos a los que se enfrentan. Hoy muchas personas visitaron a sus fallecidos seres queridos en los cementerios. Lo notable fue el estado de algunos espacios abandonados y hasta con ataúdes a plena vista en el cementerio San Juan Bautista de Capital. Lamentablemente muchas noticias policiales tendremos para mañana. Por un lado, una banda compuesta por al menos cuatro delincuentes asaltó a los integrantes de una familia en Bellavista y se llevó una importante suma de dinero. Se calcula que sería 100.000 pesos. Curioso caso en Curuzú, Coateá. Una mujer se tiró de un automóvil, fue hasta la policía y allí denunció que intentaron secuestrarla. La policía detuvo al conductor del coche y no se descarta una investigación por presunto trata de personas. El conductor de un automóvil huyó tras chocar a un motociclista de 28 años que resultó con múltiples fracturas. El desaprensivo conductor dejó el vehículo a una cuadra y luego se retiró caminando. Ahora después, y asesorado por un abogado, se presentó ante la policía. El accidente ocurrió a las 5.30 en el cruce de la banda lateral sur de la avenida 3 de Abril y J.R. Vidal. Mañana inicia el juicio contra Mario Rafael Bofil, hijo del chavo mesero y senador provincial, quien está acusado por un supuesto homicidio culposo en un accidente de tránsito en el cual perdió la vida Guillermo Juani. Será el inicio de este último paso en el proceso judicial. El accidente de tránsito fatal arrancará a las 8 en el Tribunal Oral Penal número 1. El accidente de tránsito fatal ocurrió el 21 de septiembre de 2012. Desde la redacción de Época para Canal E, Gustavo Gamboa.